¡Hola a todos! Bienvenidos a Centro Shull Padley, el canal que te da a mejorar tu salud de forma sana, segura y natural. Hoy hablaremos de un tema crucial para nuestra salud, los síntomas que pueden advertirnos de un ataque cardíaco inminente. Conocer estos signos puede salvar vidas, así que asegúrate de prestar mucha atención y compartir este video con tus seres queridos. Vamos a descubrir juntos cuáles son estos síntomas y cómo podemos actuar a tiempo. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de sus videos informativos. Un ataque cardíaco, también conocido como infarto de miocardio, ocurre cuando el flujo de sangre al corazón se bloquea. Este bloqueo puede dañar o destruir una parte del músculo cardíaco. Reconocer los síntomas tempranos es vital para recibir tratamiento oportuno y reducir el daño al corazón. A continuación, te presentamos 8 síntomas principales de un ataque cardíaco. Número 1. Dolor o malestar en el pecho. El síntoma más común puede sentirse con una presión intensa, opresión o dolor en el centro o lado izquierdo del pecho que dura más de unos minutos o desaparece y vuelve a aparecer. Número 2. Dolor en otras partes del cuerpo. El dolor puede irradiar hacia los hombros, brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago. Este síntoma es más común en mujeres. Número 2. Dificultad para respirar. Puede ocurrir con o sin dolor en el pecho. La falta de aliento puede ser un signo de que el corazón no está bombeando suficiente sangre. Sudoración extrema. Sudar en exceso sin una causa aparente puede ser una señal de que el corazón está bajo mucho estrés. Náuseas o vómitos. Sentir náuseas o vomitar, especialmente si se acompaña de otros síntomas, puede ser una señal de un ataque cardíaco. Número 3. Mareos o aturdimiento. Sentir que estás a punto de desmayarte puede ser un síntoma de que el corazón no está bombeando suficiente sangre al cerebro. Número 4. Fatiga extrema. Una sensación inusual de cansancio que nos alivia con el descanso. Puede ser una advertencia, especialmente en mujeres. Número 4. Palpitaciones del corazón. Sentir que el corazón late de manera irregular, rápido o más fuerte de lo normal puede ser un signo de problemas cardíacos. Número 5. ¿Qué hacer en caso de un ataque cardíaco? Llame emergencias inmediatamente. Si tú o alguien cercano presentas síntomas de un ataque cardíaco, llame emergencias de inmediato, ya que cada minuto es importante. Toma una aspirina. Masticar una aspirina puede ayudar a reducir el daño al corazón al evitar que la sangre se cajule. Mantén la calma y reposar. Evitar cualquier actividad física y mantén la calma mientras esperas la ayuda. Prevención de ataques cardíacos. Llevar una dieta saludable incluye frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras en tu dieta. Ejercicio regular. Mantén activo al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. No fumar. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardíacas. Control del estrés. Practicar técnicas de relajación como la meditación y el yoga puede mantener bajos los niveles de estrés. Conocer estos signos y saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Asegúrate de compartir este video con tus amigos y familiares para que todos estén informados. Recuerda, tu salud es lo más importante. Esto es Mejorando tu Salud, Centro Chulpatli.